También ratificamos que se conmemora el aniversario número 38 del paso a la inmortalidad del cantor del pueblo, Alí Primera. A esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra reportera Daniela Rodríguez. Ella está en la plaza Alí Primera y nos informa más. Adelante. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Para conmemorar los 38 años del paso a la inmortalidad del cantor del pueblo, Alí Primera, Acá se estuvo realizando la marcha de los claveles rojos. De inmediato vamos a conversar con Santino Primera para que él nos comente más sobre esta iniciativa de los claveles rojos. ¿Cuántos años tienen realizando este tipo de marchas y además ese legado de Alí Primera? Sí, bueno, la marcha de los claveles como tal, que siempre se conmemora en el marco de la fecha de partida física de Alí, de su siembra. Hoy ya 38 años se ha realizado siempre en Paraguay. Desde hoy por hoy la Casa Museo Alí Primero, antes de la casa de su madre, de mamá abuela, hasta el cementerio de Santinés. Y aquí en Caracas, desde el año 2016, se viene realizando la marcha aquí en Caracas. Una parte antes de la marcha de Paraguay. Le hemos llamado a la canta de los claveles, le hemos llamado de distintas formas para no chocar con la marcha en Paraguay. Pero al final hemos decidido que simplemente la misma marcha, pero que comienza en Caracas y hay quienes logran llegar hasta Paraguay. O sea, no marchando, por supuesto, pero viajan y marchan el domingo. Siempre es un domingo. Si el 16 de febrero lo cae el domingo, es el domingo siguiente. Entonces este domingo 19 es la marcha de los claveles en Paraguay. Y esto es parte de eso, pues. Coméntanos entonces sobre ese legado que tiene Alí Primera. Esa huella que dejó en el pueblo venezolano, que bueno, que 38 años después sigue siendo recordado y sus canciones siguen siendo entonadas en los distintos espacios. Bueno, en principio, Alí, a través de la canción, del arte, de la expresión artística, siempre plasmó nuestra historia. El proceso histórico, el proceso social, un poco lo que estaba sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Latinoamérica, lo que está sucediendo en todos los países del mundo. Él lo fue cantando, él lo fue sonorizando, un pensamiento, una reflexión social que estaba en la calle. Alí no estaba inventando nada. Alí lo que hacía era transformarla en canción, ¿no? Y nosotros somos parte de ese movimiento que creemos que la música, primero, es un vehículo poderosísimo para transmitir, para divulgar el pensamiento. Eso sí, de este tiempo. No nos gusta, nos incomoda muchísimo. Hoy le cantamos a Alí, pero nos incomoda muchísimo no hacer la canción de este tiempo. Tenemos que hacer la canción de este tiempo. Tenemos que buscar las distintas expresiones de las artes. Plasmar desde su forma lo que crea, lo que reflexione, lo que sienta sobre este tiempo en particular, que es no solo bien particular, sino muy distinto a lo que alguna vez sucedió. Las posibilidades hoy de hacer una revolución son mucho más. Y por ende, el compromiso es mayor, pues. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Sandino Primera, hijo de Alí Primera. Él nos comentaba más sobre esta marcha de los claveles rojos. Y bueno, de esta manera, el pueblo venezolano conmemora estos 38 años del paso a la inmortalidad del cantor del pueblo, Alí Primera. Y desde acá, desde la plaza Alí Primera, nosotros retornamos el pase al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.